Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Mario Marrabbit. Estoy para entrar aquí ya en el portalón de la derecha a ver si logramos el pasarnos esta fase. Estamos con... con un poco... la vida fastidia. No tengo sparks, nos va a venir bien esto, pero vamos a ver cómo logramos hacerlo. Con perdón te voy a dar yo a ti, con perdón. Tírame a este por aquí. Vamos a ser un poco... vamos a quedarnos un poco expectantes, a ver qué pasa. Lo que sí, que creo que vamos a hacer... Vamos a cargarnos a estos. A ver... va a ser curarnos lo máximo posible, la verdad. He comprado curaciones. Visto lo visto... Con picha aún puedo... Vamos a irnos aquí abajo, a ver qué pasa. Bueno, vamos a activar esto, por si la liamos. Vamos a irnos aquí... Eh... Cataplum... Cataplum, chinplum, plum, 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 plum... Nos venimos para aquí, nos quedamos aquí protegiditos... ¿Y Thoran? ¿Con Rabbids? ¿O con el otro? ¿Y si no, con el de la moto? ¿Esta dónde me lleva? Me lleva ahí arriba. Pues voy a saltar con Edge ¿Qué quieres que te diga? Este tiene algo más de movilidad He dicho voy a saltar con Edge Y salto con el otro Pero seré burro A ver, me voy a quedar aquí protegido Yo creo Y con esta Edge No sé qué puedo hacer Me voy a quedar aquí Es que Estos Goombas van a venir a por mí Me llegarán aquí Vamos a Es que tengo que quedarme Bueno, pues uso una curación Vamos a activar el aluvión de espadas Y Una curación Con este Con este Yo creo que voy a activar también una curación Y ya está Y listo Vamos Esto es nada No me hacen nada Uf, a ver estos Uf, al lado Al lado Se quedan Hombre Que los de agua se queden juntitos Me beneficia Porque tengo salpicadura Daño de salpicadura Uf Y este me va a fastidiar a Edge Menos mal Que activé la protección Por lo que me pudiese pasar A ver No puedo saltar Sortear Rápido Y furioso A ver Este se queda aquí Protegido Me preocupa Me preocupa Me preocupa Me preocupa La vida Me preocupa La vida De Edge A ver Con Rabbit Luigi No llego a subir Con Rabbit Luigi Puedo 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 Hacer el huir No 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 puedo hacer el huir Y daño de salpicadura Vamos a hacer daño de salpicadura Para el de fuego Para el de fuegote A ver Me quedo aquí Me quedo aquí Me quedo aquí Ahí Es eficaz Vamos a por este Se cae fuera Se queda al límite Con Edge Con Edge Que puedo hacer Es que me quiero quedar Cerca de Los otros No No Se queda aquí Protegido Tío Oh my fucking god No puedo No puedo No puedo Hacer lo que yo creía Pero me puedo quedar Aquí Y daño a alguien No daño a nadie Me puedo quedar aquí Con este Ya atacado Con esta Con esta No voy a hacer el acelerón Porque ya No llego Por poco Hombre Puedo hacer Sorteamos por aquí Vengo aquí Me quito a estos Tres Tengo que dejarlos A todos Cerca de Peach Por razones Obvias Y Me vengo aquí Con Peach Otra vez Protegida Ataco Y unos cuantos Enemigos más Muertos Pues me voy a curar Con Peach Y listo Tengo todos bien Me quedan los grandes Porque al final Que me quiten los Goombas Es lo de menos No Me dañan Me dañan Me dañan Van a ir a por edge A muerte Van a ir a por edge A muerte Tío No me lo esperaba Quema otra vez Pero no golpeo A nadie De sus enemigos Edge muerta Me van a obligar A ir a por edge Pues tengo que ir a por edge Pero Vamos a ir a por edge Pasito a pasito Uno muerto De los grandes Vale Me quedan cuatro Me quedan cuatro Tengo que ir a por edge De alguna manera Buah Van a por pitch A una encima Vale Tengo que Subir A por edge No le llego Todavía Vamos a hacerle El agotamiento Porque no llego A golpearle Vamos a hacerle El agotamiento ¿Qué ha sido eso? Jueguito ¿Y el huir? No sirvió de nada Me voy a quedar aquí Me la voy a jugar a A no Curar a pitch Más Y tanto que duele eso Vale Vamos a Activar a edge Si me meto por aquí Voy a dar allí Y no llego a hacer El acelerón De nada Vamos a meter Esta aquí Si meto esto Por acá No Pero por aquí Si Puedo hacer Acelerón A este Y con Rabbit Luigi Puedo hacer Acelerón Al de fuego Uff Que complicado Que hacer Me gustaría ir Uno a uno Pero claro Si meto este Por aquí Vamos a hacer La protección De pitch Vamos a juntarlos Y hacer La protección De pitch Antes de hacer Cualquier Trata Creo que es Lo más inteligente Barrera de equipo Con pitch Ya no puedo Hacer nada Con edge Puedo Me protejo Aquí Y puedo Dar la S Pues Creo que voy a hacer Eso Voy a activar El ataque Vampiro Tío Tío ¿Por qué Ahora Tío Me estás tomando El pelo ¿Por qué A veces Hace Unas cosas Raras El juego Y se queda Sin proteger Yo me quedo Alucinado ¿No? Se me nota ¿No? En la mirada 0% Es que con este Me interesaría Pero atacar Al Al de fuego Pero tampoco Quiero Ese está Para entrar Y ese Entra Y me sale Al lado Me interesa Me interesa Atacar Con algo Me voy a quedar Aquí Y con este Me voy a quedar Aquí Me voy a quedar Con las ganas De atacar Mira Me voy a quedar Aquí Y le voy A atacar ¿Por qué? Pues porque Me sale Del orto 128 Crítico Ni tan mal Es que no entiendo Por qué A H Le ha pasado eso Y el otro ¿Cuánto me quita? 425 De salud Y este Se mete Por aquí Por aquí Buah Me va a matar A Edge Buah Qué suerte Tío Interesa Este Acelerón Doble Y este Es que no le doy Mejor Pues casi Mejor Y ese De ahí Abajo Tampoco Le doy Vamos a hacer Otro Acelerón Doble No me interesa Porque me Nos va A devolver Me lo devuelve En el ataque Y con Edge Sorteo Acelerón 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 Doble Pero es que no os lo perdáis Porque voy a gastarme Un objeto Uno Y dos Ay Qué burro Tenía que haberlo curado Haberlo curado Vamos a ponernos aquí Y Y solo puedo atacar a este Y me va a devolver Al ataque Así que No me interesa Y este No va a poder atacar A nadie Desde aquí Y es que Uy No quería Atacar Hombre Puedo 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 Gastar Otro Otro De acelerones Extra Vamos Y me quedarían Dos Dos de los pesados Pero me quedarían Dos Dos de los pesados Pero me quedarían Dos Solo Dos enemigos Y me voy a quedar Tal y que aquí Porque él va a salir Me quedo No Tal y que aquí me ataca Ese también Me voy a quedar Tal y que aquí Buena jugada Buena jugada A veces hay que Arriesgar Ese no me da Perfecto No me da Perfecto Uff 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 amigos Uff Tengo que curarme Antes de que se me vaya La pinzota He gastado Muchas curaciones He gastado Mucho aquí Vamos a hacer focus Al que está abajo Que le voy a poder Dar acelerones Porque ese no voy a llegar Vamos a hacer focus A este No me interesa Atacarle Porque tiene El potenciador Ese Pero vamos a tratar De Arruinarle La vida De buenas Maneras Si le activo Esto A ver Vamos Por aquí Vaya pedazo De estrategia Gasta Objetos Que acabo De montarme En esta partida A ver Si me quedo aquí Puedo Activarme esto Y puedo Atacarle Mierda No puedo atacarle Quería atacarle Con pitch Con pitch Con edge Vale Pues vamos a atacarle Con este No me interesó No era bueno Para mi Y me falta Atacarle Con pitch Arda Pero con pitch Desde ahí Me hace daño Si me quedo aquí 166 No tengo No me interesa La otra curación Pero me va a interesar Esto Menos 30 Eh A ver Edge Tiene algo No 109 Crítico Vale Mucho menos De lo que podría Quitarle Se quedan Los dos Cerquitas Perfecto 300 y pico Se queda viva Se queda viva Edge Y se queda viva Pitch Vamos a hacerle Porque Lo robio Pues mirad Queda uno Para revivir Voy a curarme 161 Me lo devuelve Me cago en la marsalada Vampiresca Vamos a activar La vampiresca Muy mal Los Los spark En esta partida No me han dado Así ningún objeto Creo Vamos a hacer Vamos a hacer Que huya Y le atacamos Después con el disco loco Recuperación de spark Mira por hablar 0% No me lo puedo creer Pues mira Como se cura Vamos a sacrificar A este Con Pitch Se va a curar Así que 22 minutazos De pura estrategia Pues mira No se va a curar Con Pitch Vamos a No le quito Una merda Sorteamos Venimos por aquí Pero me interesa El acelerón Tío Que rabia No No voy a proteger A Como no le voy a matar De este turno No voy a proteger A rabbit Luigi Voy a hacer que Al menos A rabbit Luigi Le haga Enlacelerón La pitch Que se vaya No le haga Acelerón Ni Bueno Atacar si puede Desde aquí Así que Aunque le quite poco Que le quite 61 Y con Edge Ay mierda Tenía que haber Llego 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 Acelerón Me quedo aquí Le mato Ya Pecho que no le mataría Bravo Pero me quedo Con Rabbit Muy tocado Muy tocado Pero oye Pedazo Estrategia Me ha tocado Hacer De gastar Objetos Aquí Ni me apetece Coger monedas Te quedas Muy clavado Al caer 139 Solo Venga para una más Poción de estrella Prismas de habilidad 800 y pico Y el capitán Lupicario Vale Algo es algo Vídeo bastante largo La verdad Bastante largo No me interesaba No pensé que fuese A tardar tanto Pero Es lo que hay Así que nada Chavales Espero que el vídeo Os haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y además a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis No me falléis